Estamos en un desafío sin precedentes y reconstruir mejor va a requerir de igualdad y sostenibilidad y de repensar nuestro modelo de desarrollo. Al intervenir en una conferencia virtual con los presidentes de Colombia, Iván Duque, de Costa Rica, Carlos Alvarado y otras personalidades, con motivo del 75 aniversario de la ONU, la secretaria ejecutiva de la CEPAL detalló los contratiempos del COVID-19 en todos los renglones de la vida de la gente. El presidente declaró que el fenómeno es el más devastador en 100 años. La pandemia está poniendo en riesgo el cumplimiento de la Agenda 2030. El COVID nos revela frágiles, ha magnificado brechas estructurales de la región de desigualdad, de desigualdad de género, de baja productividad, de conectividad, amplia fragmentación en sistemas de salud y protección social. Y nuestra región va a enfrentar la rescisión mayor en los últimos 100 años, una contracción de menos 9,1%, que va a resultar en 230 millones de personas en la pobreza. Bárcenas dijo que 2.7 millones de empresas deberán desaparecer. Declaró que un atenuante a los efectos del COVID sería aprovechar los recursos de la era digital, pero que más de 43 millones de personas no tienen Internet. La brecha de acceso a las tecnologías digitales puede ser un nuevo rostro de la desigualdad. Esa desigualdad que define América Latina y el Caribe. Por lo tanto, ya nuestra región había logrado conectar a Internet a más de dos tercios de la población, más del 67%. Casos muy destacados es Costa Rica, Uruguay, donde más del 90% cuenta con servicios de banda ancha. La funcionaria de la CEPAL, organismo de la ONU, dijo que ante este panorama se requiere de un pacto en varios frentes. De crear empleos en sectores dinámicos y para ello será necesario hacerlo con base en un nuevo pacto, pacto político, fiscal, social, orientado también a sectores que nos lleven hacia una economía más verde, a un Green Deal en nuestra región, con energía renovable, agroecología y desde luego la economía digital. La funcionaria sugirió que se dedique un 1% del Producto Interno Bruto Regional para facilitar a las familias una canasta que incluya un celular, una tablet y servicios de banda ancha para facilitar el acceso a la tecnología de 47 millones de personas. Miguel Ángel Núñez, RNN.